¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos. Ya nos encontramos de lleno en la segunda semana del curso Economía para una ciudadanía crítica. Hemos escuchado en la primera parte de esta semana una presentación de la profesora Carolina Leiva, quien ha hecho mención a los conceptos fundamentales respecto a esta ciencia social que abordamos desde una perspectiva analítica y crítica durante el curso. En esta etapa vamos a conocer experiencias, vivencias, conocimientos, saberes que nos permitan aterrizar, empezar, llevar a la realidad aquello que ya hemos conocido teóricamente. Así que precisamente sobre eso vamos a hablar, un poco, estimados contertulios, respecto al concepto de hegemonía gramsciana, donde pareciera que no podemos vivir hoy día sin conocer, sin saber, sin sentirnos interpelados por los factores, la cifra, los conceptos económicos, que funciona, y eso es mi percepción muy personal, incluso como una cuestión atemorizante. O sea, no sigamos adelante con lo que estamos haciendo, en este caso la respuesta social, la explosión social, porque nos estamos arruinando, nos estamos perjudicando la vida, y entonces ¿cómo se hacen cambios sociales? ¿Cierta esta hegemonía o es un constructo? ¿Qué opinan ustedes desde sus respectivas áreas? Bueno, la verdad se habla desde las ciencias sociales de un imperialismo de la economía, ¿cierto? Porque los economistas como profesión se ponen en una posición de poder, que es dentro de la academia, pero también que es pública, ¿cierto? Son los que pueden hacer política pública, los que dicen cómo medirla, los que dicen cuándo es buena o cuándo es mala. Se ponen una superioridad sobre las otras ciencias sociales, y por otro lado la economía misma, el tema de la economía, el hecho de que haya crecimiento o no, de que haya desempleo o no, que la inflación, son temas que se vuelven parte del discurso público de manera muy fuerte, y no necesariamente la gente los entiende. Entonces se convierten por un lado en una barrera a entender el discurso público. Por otro lado, además es efectivo, así ya pensándolo en lo que está detrás de estos constructos, estos constructos se refieren a cómo está funcionando la economía, y efectivamente cómo está funcionando la economía para aquellos que participan más de la economía, para aquellos que tienen la mayor participación en empresas, básicamente por lo que podríamos llamar el capital, o los capitalistas, por supuesto los movimientos de ellos afectan a todos nosotros, por lo tanto además resulta que tienen una barrera para entender algo, que además te afecta a la larga, y no tienen idea realmente cómo te va a afectar, pero te afecta, eventualmente te puedes quedar o no sin trabajo, puedes tener mayor o menor ingreso, o con tu ingreso puedes comprar más o menos cosas. Eso es una parte. Y volviendo a la que mencionaba anteriormente, está justamente el hecho de que además son los economistas los que hacen la política pública. Y ahí aparece todo el tema de la tecnocracia, ¿cierto? El hecho de que se supone que estamos en una democracia, y que todos tenemos el mismo derecho a opinar, a solicitar al Estado, o a participar del Estado, o a participar de la discusión pública, pero en la práctica hay gente que parece estar capacitada para realmente participar del Estado, y que efectivamente hacen las políticas. Creo que por ahí va un poco el tema. Entonces tiene dos patas que en la práctica se dirigen a la justificación, si se quiere así decir, no solamente ideológica, pero a la justificación ideológica por el lado de la academia, y a la aplicación práctica a través de empresas y de Estado, digamos, de este grupo especializado en entender cómo funciona la economía, que en la práctica nos está afectando a todos. Tal vez hablar así en términos generales de los economistas, o de la economía de una manera un poco satanizada, dicho desde la actualidad, ¿cierto? En Chile, no es cualquier cosa estar en este momento aquí en Chile. Uno tiende como, o se tiende a hablar mal de los economistas, pero también hay que pensar que la economía es necesaria, es una realidad, sin embargo, la imagen que tenemos es de un grupo, de un sector de economistas, de una cierta escuela. Es como que uno dijera, les han enseñado realmente, tú podrás como economista confirmar o no, estar de acuerdo o no, les han enseñado parcialmente, les han enseñado a nuestros economistas chilenos, a muchos economistas mundiales también, una manera de ver la economía sesgada desde una sola perspectiva, y como si no hubiera nada más, ninguna otra posibilidad. Entonces, por eso es como que uno hablara mal de los abogados. Bueno, pues las leyes, los abogados son necesarios, y se puede ejercer de muchas maneras. Y se puede ejercer la economía, el ser economista, el pensar la economía junto con la sociedad, desde muchas maneras, y hay muchos esquemas, modelos, y muchas maneras de aproximarse, pero hemos estado sometidos a un sesgo de los economistas, que es el que vemos ahora, y que es, yo lo diría, digamos, para decirlo rápidamente, los economistas neoliberales, y algunos que se declaran no neoliberales, pero que también tienen metido ese aprendizaje como si no hubiera manera de ver las cosas de otra forma. Y efectivamente es como una tiranía de los tecnócratas, de los economistas tecnócratas neoliberales, que es una manera muy desquiciada de plantear la sociedad, muy extremista, muy fundamentalista también, y muy injusta con la gente. Entonces es también la tiranía de los indicadores, de las macrocifras, ¿cierto? Voy a, ya que estamos en la biblioteca Alemebel, voy a citar a, no a Alemebel, a Parra, a Nicanor Parra, es un artefacto, creo que es de Nicanor Parra, hay dos panes. Yo me quedo con dos, yo me como dos, y tú, ninguno. ¿Cuántos panes hay por persona? Uno. Muy justo, ¿cierto? Hay un pan por persona, pero en realidad ese es el promedio, ese es el indicador que podemos mostrar, la cifra que podamos mostrar, pero en realidad hay alguien que no tiene para comer y el otro tiene dos, ¿cierto? Y con eso, tipo de maniobra de los indicadores y del Estado económico del país, como lo mostramos, por ejemplo, lograron los economistas neoliberales poner al país dentro de la OSB, haciendo ciertos ajustes y ciertas maniobras, como por ejemplo, que todo el gasto en educación no es un gasto, sino que es una inversión, ¿cierto? Entonces no pasa a engrosar el gasto fiscal, sino que queda como una inversión. Y ese tipo de juego, que termina siendo muy cruel y muy dañino socialmente con las personas, con el país, con su desarrollo, finalmente, pues fueron manipulados de esa manera. Entonces, digamos, más nos vale verlo desde otra perspectiva, porque ya vemos que los indicadores puros no son suficientes. Entonces este supuesto oasis, desde la perspectiva neoliberal, pues resulta que es una calamidad y explotó. Entonces, claramente la gente que nos estará viendo, los estudiantes, estudiantes de este curso, saben muy bien que ese oasis, esa jauja, esos maravillosos indicadores, pues nadie los veía, ¿cierto? Los sueldos son bajos, de los sueldos bajos, nos recortan, además, una cantidad de cosas que no debieran recortarnos para ganancia de un sector, el sector privilegiado, el sector del mundo financiero, etc. Efectivamente la economía hoy día visualizada en los economistas que ha adoctrinado y siguiendo un modo de ejercitarla y de argumentarla, que es neoliberal, parecieran hacernos ver o quisieran hacernos ver que esa es la única economía. Entonces ha ocurrido efectivamente aquí en el proceso social chileno en nuestra historia, un fenómeno que estando estudiado no es, todavía, no tiene la divulgación suficiente. Una de esas es que la economía primero no siempre fue así, ni en Chile, ni en ninguna parte. Ni seguirá siendo así. Ni seguirá siendo así. Bien, claro. Hay una componente social en el instrumento disciplinar que fue desalojado de los estudios de economía en Chile. Eso trajo un plan muy metódico al inicio, o al comienzo, tenía un carácter casi iniciático con un grupo de economistas que fueron no llevados a Estados Unidos, años 50, etc. Pero que termina siendo finalmente en un discurso aceptado como que aquello en la economía por todos los economistas en el sentido de que participan o no del discurso neoliberal, pudiendo negarse o criticarlo, pero no pueden dejar de participar de la regla neoliberal. Es decir, se discute de economía todo aquello que es posible dentro de lo que la economía liberal ha construido. El tema de, por ejemplo, lo social, si es que hay crecimiento, o si es que sigo la regla fiscal. De repente, el estallido social pone en cuestión todo aquello. Me acuerdo del senador Osandón, derecha, que sugiere hoy muy suelto de cuerpo que por qué seguir la regla fiscal, endeudémonos, dice. Algo que era imposible de discutir hace tres meses atrás. Entonces, la ciencia económica fue una ciencia social que en un proceso histórico, regulado, etc., le fue desalojada, se le desalojó el concepto de lo social. Sin embargo, aún los liberales clásicos establecían como un hecho inobjetable que la ciencia tenía un sentido y ese sentido era poder producir en el contexto de lo social mejoras, progreso, el discurso liberal clásico del progreso. Sin embargo, ocurre un segundo hecho. Si se desaloja lo social, ¿qué viene entonces a llenar ese vacío? El lenguaje matemático, por ejemplo. La idea del crecimiento, la idea del indicador, la cifra, etc. Y ese lenguaje matemático además se asocia a las ciencias naturales. Esto de que es más exacto, es más regular, es predecible, etc. Por tanto, todo aquello que venga a discutir esa especie de regla sagrada está fuera de lo posible. Entonces, el economista que habla de lo social está hablando desde lo político y lo político se resuelve en otro ámbito que no es precisamente la economía. Entonces, hay un proceso histórico de construcción de ese concepto de economía neoliberal que está muy bien acotado en la historia de este país y que, como tú decías, se puede desandar. Se puede desandar toda vez que como hoy sabemos podemos discutir de previsión, podemos discutir de salario mínimo, podemos discutir sobre el crecimiento del país, podemos discutir sobre endeudamiento o no los sujetos comunes y corrientes. ¿Cómo la persona común y corriente que está siguiendo el curso puede entender alguna posibilidad de cambio de esta hegemonía neoliberal que hemos descrito al comienzo de la conversación? ¿Qué puedo hacer yo en mi situación concreta, específica, persona que tiene un sueldo, que está cesante, en fin, que actúe sobre la economía o sobre la vida económica de tal modo de evidenciar que este sistema que hemos descrito no está solucionando mis problemas? o eso significaría volver a foja cero en una vereda casi apocalíptica? No. A ver, hay varias cosas en la pregunta. Mencionaste cómo puede participar más de la vida económica. En la práctica todos participamos de la vida económica. la vida tiene un componente económico en cualquier sociedad actual, no quiero decir moderna porque la palabra moderna está asociada a otras cosas particulares, pero sí, en la sociedad actual, en casi cualquier país, uno vive y eso pasa por mercados, pasa por la economía. En eso todos estamos ejerciendo eso. Ahora, el problema es que lo está ejerciendo pero no necesariamente lo puedes modificar y si quieres modificarlo te pueden decir, por ejemplo, cuando mencionabas lo del endeudarse, efectivamente, hace tres meses atrás alguien te podía decir que eras muy políticamente ingenuo o que eras muy ingenuo, no sabías nada de economía si hablabas de endeudarte, a pesar de que es una opción perfectamente valiosa. Hay una necesidad tanto de informarse y contra informarse, por decirlo así, o sea, descubrir los significados ocultos que están detrás de cierto lenguaje y también por supuesto de organizarse en búsqueda de otras alternativas y eso pasa mucho también no solamente por ejemplo por el creo que ahí los economistas que tenemos una mirada más querida tenemos un rol que es ayudar en ese proceso de autoformación de contrainformación de descubrimiento de los sentidos que damos que quedan como sentidos comunes pero que en la práctica esconden una ideología detrás pero hay necesidad de empezar a tomar acción también para ver otras alternativas y ahí hay un rol que es más de la sociedad civil en la práctica que de cualquier supuesto experto y lo que está pasando creo que lo muestra un poco hemos vivido en una tiranía neoliberal en la práctica digamos que nos dice que hay temas que en realidad están fuera de la democracia que son supuramente técnicos usted no lo entiende cada día usted no lo entiende señora lo vamos a resolver acá y hoy día eso está totalmente cuestionado una de las primeras cosas que está haciendo la gente en la calle es ejerciendo su derecho democrático cuestionarlo todo y por ahí parte bueno yo creo que me ha parecido porque aquí estamos digamos todos tenemos nuestra formación nuestra experiencia pero también estamos en 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 cero mirando ¿cierto? aprendiendo también lo que está ocurriendo y para mí ha sido muy impresionante muy notorio la sabiduría de la gente más allá de que uno crea o nos han hecho creer que nosotros no entendemos nada y que los técnicos son los que saben en realidad la gente en la calle entiende perfectamente lo que le está pasando sabe perfectamente a partir de sus vivencias y lo que lo que tiene a sus manos para analizar la situación entiende la situación y además sabe que es lo que hay que hacer si ustedes ven en cualquier programa de matinal o noticias que van a la calle le preguntan la persona y tratan de buscar a la persona que tenga el aspecto de que va a ser lo más crítica posible con el movimiento se le acercan a preguntarle con el micrófono en vivo y esa persona ya no se puede ya no se puede más porque todos los políticos entreguistas nos han entregado al estado son cómplices de esta huevada son cómplices de que no tengamos futuro de que nuestros hijos estudien y no tengan ningún futuro que sean universitarios y tengan que trabajar en cualquier huevada este sistema culiado nos tiene hasta el cuello perdimos hasta el miedo en esta huevada suficiente esto es suficiente no está en contra de lo que está pasando en la calle no está en contra de las movilizaciones ha sido un diagnóstico preciso estoy hablando en términos generales lo habrás visto tú como economista ¿cierto? con un análisis de la economía del sistema y del modelo muy certero mucho más certero que la mayoría de los columnistas de los grandes medios chilenos entonces eso que dicen nos ha sorprendido no nos esperábamos esto ¿cierto? que es este estallido pues la gente lo tiene muy claro el diagnóstico y la solución y la solución tiene que ver con terminar con los abusos y yo creo que los lemas que han habido Chile despertó porque hemos estado totalmente obnubilados en este hipnotizados en esto de que no hay otra manera de hacer las cosas cuando sí hay otra manera de hacer las cosas hemos estado en esto del individualismo extremo ¿cierto? y ahí la gente está sorprendida conversando con su vecino o conversando con una persona totalmente desconocida en la calle con la que se siente hermanado hermanado cada vez me saludan más en el ascensor es que es que nos demos cuenta que todos tenemos el mismo problema que somos todos capturados por un grupo pequeño de los privilegiados que son unos absolutos frescos que se han estado robando nuestra plata que se la han estado robando con un esquema de estafa colectiva a todos nosotros ¿cierto? y de sobre explotación porque nos pagan bajos sueldos pero además con el modelo que armaron que está amarrado en la constitución nos quitan todo nos pagan mal y después pagamos alto transporte pagamos una salud totalmente privatizada y sobre valorada digamos sobre preciada nos quitan la cotización de las pensiones que luego no nos la dan como pensión ¿cierto? tenemos que pagar por la educación un asunto del que podemos hablar después y estamos endeudados en créditos usureros entonces por todos esos lados nos hacen un recorte de nuestros salarios que ya son bajos y eso es una cuestión totalmente delirante que habíamos aceptado tal vez post dictadura tal vez por un digamos enganche en tratar de hacerlo de otra manera entre la concertación la nueva mayoría que no resolvieron estos problemas donde hay agentes al interior de estos grupos de todos los partidos políticos agentes de esta mirada muchos economistas que estudiaron en nuestras universidades ¿cierto? y que aprendieron que la única manera de ver las cosas es el neoliberalismo y que era tan tan hegemónico que no había como salir de esto ¿cierto? y con la idea de que el chorreo que lo dijeron explícitamente en su momento pero que sigue operando como idea es el chorreo el que nos va a llegar a nosotros pobres ¿no es cierto? algo entonces más nos vale que los ricos estén contentos y que produzcan para que nos llegue algo de ese chorreo y ese es un esquema de sociedad muy indigno entonces el concepto de dignidad que aflora ahora ¿cierto? despertamos ¿no es cierto? nos miramos a la cara y nos hablamos en la calle con otros que con todos digamos y todas que tienen el mismo problema pero además pedimos dignidad porque se nos ha hecho ya insostenible ese esquema indigno en donde somos una especie de esclavos productores para un grupo pequeño de frescos no quiero agregarlo y se me ocurre siempre me sale fresco y algo más pero no lo voy a decir no voy a decir porque esto es una misión vamos a seguir conversando sobre estos temas de aterrizar la economía en otras aristas que aborda el curso en las siguientes semanas por ahora las y los invito para que vayan a las lecturas a los materiales audiovisuales que no complementan sino que entregan información que aquí puede haber quedado sin detalles sin profundización pero que nos invita a conocer lo que nos ha planteado Benjamín respecto a la perspectiva histórica las experiencias de Roxana y por cierto de David revisen ese material porque ese material les va a permitir hacer la conjunción completa de lo conceptual la bajada a la realidad a lo que vivimos a lo que cotidianamente estamos asistiendo y estamos protagonizando también y por cierto las tareas que se ha dado la intelectualidad a lo largo de muchos años en otras miradas como ustedes decían en otras miradas de la economía esas miradas alternativas a las que se refería David y Roxana y que por cierto el sistema no ha sido precisamente transparente para evidenciarlo ahí están en los materiales de este curso y de esta semana y nos encontramos la próxima con economía para una ciudadanía crítica gracias gracias